Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila, 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 baila On est de retour, c'est parti, Lilou, il est dans la danse 100% connecté au DJ pour vous mettre l'ambiance C'est comme ça que ça se passe, la dix mille idées est passe Tu ne peux plus tenir en place, là-bas c'est ta mi-en-quille Baila 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 conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila, 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 baila Si t'es faché, ce soir nous on s'en balance, on t'expliquera la tête